Hola, ¿qué tal? Bueno, como os comentaba, ya estoy aquí en obra. Vamos a empezar a colocar... Bueno, la verdad es que ya llevan toda la mañana preparando la cubierta. Han estado... Espera, vamos a pasarlo por aquí para que podáis ver. Han estado preparando la superficie, están barriendo, todo eso tiene que estar totalmente limpio, libre de polvo. Aquí, como veis, tenemos la lámina. Esta lámina que veis aquí dobladita, tiene 100 metros cuadrados, porque vamos a cubrir toda esta terraza que estáis viendo. 10 por 10. 10 por 10 metros, 100 metros cuadrados vamos a tener de cubierta. Y vamos a hacerlo todo con esta única pieza de PDM, que no va a tener juntas y nada. Sí, va a tener una junta. Va a tener alguna junta aquí. Seguramente, bueno, luego lo veis en el vídeo... Ahora nos lo va contando Joaquín, que es el... Igual tiene que cortar ahí, porque está un poco alto. Vale. Bueno, algo habrá que hacer, pero en principio la idea es hacerlo con el mínimo número de juntas posible. Aquí se pone un refuerzo para el sumidero, hay dos sumideros. Aquí es donde van los sumideros. Tenemos dos sumideros, porque bueno, deberían haber más, pero en este caso, por circunstancias que ya os conté en otro momento, pues solo podemos tener dos. Además está muy cerca la junta, con lo que nos hace una pendiente muy grande. Vamos a hacer también un rebosadero, que están preparándolo allí, ¿no? Sí, esto es por condicionantes del código técnico. Al tener solo estos dos sumideros, hace falta tener un rebosadero a 10 centímetros de la lámina. Luego, comentaros, pues bueno, el soporte lo ha hecho una persona de hormigón celular y luego han echado una capa de mortero, parece, ¿no? Sí, tenemos 5 centímetros de mortero. Si te va a hacer un albañil, pues te lo deja más fino. Lo ideal es que esté más fino. De todas maneras, vamos a poner, siempre es recomendable poner un unjo textil en la parte de abajo de la lámina. La lámina va totalmente suelta, ¿no? Suelta y pegada en el perímetro. Y pegada en el perímetro. 20-25 centímetros, ese es el perímetro y subirá la lámina. Aquí haremos un fuelle. ¿Veis? Como tenemos aquí todo este corcho, todo este corcho lo vamos a quemar. ¿Por qué? Pues porque esta fachada, precisamente, es una fachada que por delante va a ser muy lisa y si no lo quedamos, tenemos el riesgo de que, aunque es un corcho, pero que toda la molla que tenemos aquí de pendientes y todo eso, pues nos acabe empujando el perímetro y nos acabe agrietando y nos haga una junta horizontal, que es lo que no queremos. ¿Nos enseñas los materiales primero? La lámina aquí. La lámina, a ver, se va a doblar aquí y va a pegar aquí y luego aquí va una piedra coronación. Una piedra coronación para evitar la junta por arriba. Mira, a ver cómo va a desplegar toda la lámina. Es un pedazo de lámina, ¿eh? Vaya tela. Bueno, mientras la explica, que nos cuente, que nos cuente Joaquín también más cosas. Bueno, Joaquín es de la empresa Socir, que es la empresa que va a colocar el EPMG. Aquí pone un poquito de mortero. Se ha hecho una roza, siempre es recomendable hacer una roza. Según el código técnico hay que poner la lámina más de 5 centímetros en el interior de lo que es la pared. Vale. Entonces aquí hay un canuto de 4 más el mortero, pues estamos en más de 5. Pon un poquito de mortero aquí. Sí, sí, para que no la pinche. Sí, aquí puede haber un punto singular que es complicado. Cuando hacéis una roza, entonces yo siempre recomiendo. Bien mojadito ahí, Joan, si es que es un artista este hombre. Es que es un artista. Bueno, ahora nos contará Joaquín también un poquito con todas las herramientas, todos los materiales que tenemos por aquí. Un poquito de mortero. Y mira lo que está. Sí, bueno, aquí está metiendo mortero. Un poquito de mortero, tapar la junta y con pendiente hacia la terraza. Exacto. Para que si llueve toda el agua que escurra por aquí, 40 litros con aire en esta pared, nunca entre agua en ese punto. Exacto. Perfecto. Ahora mirad, aquí está colocando lo que va a ser la junta de refuerzo en la dilatación central de la pendiente. Los pendientes van hacia los dos lados. Va totalmente adherida. Bueno, adherida, vamos a ver, va a ir adherida en los bordes, ¿no? En este canto de aquí, en este canto de aquí, en la parte central va suelta. En la parte central va suelta. Entonces así tenemos un poquito más de elasticidad de la lámina. Y luego también es bueno poner esto porque muchas veces los cantos de la... Aquí está bien acabado, pero que a veces te dejan los cantos de la junta de dilatación que pueden romper lo que es la lámina. No sé si se está oyendo bien lo que dice Joaquín, porque como voy con los auriculares, no sé si se oye bien el micrófono. Yo entiendo que sí. Si no se le oye a Joaquín, me lo decís por aquí. Y luego aquí, punto singular, esto va todo en una pieza y tenemos cuatro, seis esquinas abiertas. Seis, no, cuatro, cuatro, ocho, diez esquinas. En aquellos, en estas, ¿no? Las esquinas abiertas. Estas. No, esta, esta. Esta, vale. Estas son cerradas y se hace un pliegue y no se corta. Ajá, y esta sí. Esta tiene un detalle especial. Y luego se pone un flashing que vamos a ir allí. Vale. Aquí, como veis, también lo ha solapado encima de lo que es el refuerzo de los sumideros. ¿Vale? Porque, oye, al final el sumidero es el punto singular más importante y hay que tener especial cuidado con ello. ¿Vale? Aquí tenemos todo el refuerzo. Oye, mientras que está desplegando todo esto, ¿nos cuentas, Joaquín, los materiales que se utilizan? Esto es el problema que hay en España, es que se compra EPDM y esto es un sistema de impronización. No es solo lámina. No es solo lámina, es un sistema completo. Es un sistema completo que lleva su flashing. Aquí no hay que hacer ninguna junta, pero... Cuéntanos que es el flashing, porque nos hablas de flashing, pero... El flashing es esto. Hay flashing de 15, de 22 y de 30. Ajá. ¿Para qué nos sirve el flashing? Pues para hacer las esquinas estas que vamos a... Para los puntos singulares. Los puntos singulares, los sumideros. Para hacer esto, por ejemplo. El flashing de 15 se utiliza para hacer los sumideros. Ajá. Y el flashing de 22 y de 30 para hacer las esquinas. Vale. ¿Y qué? ¿Es un material más elástico o es... Es un material semivulcanizado. Está, diríamos, precocinado, diríamos, que falta... El sol lo cocina del todo. Sí. Con el tiempo y se hace duro como el EPDM. Vale. Conforme pasan los años. Y es como un chicle que se adapta a cualquier forma. Que luego ya lo veréis lo mejor. ¿Y cómo se queda herido al EPDM? ¿Se vulcaniza o cómo...? Con una imprimación vulcanizadora, que es esta. Ajá. Aquí tenéis el bote. Y hay que gastar el bote de la fábrica. Vale. Vale. Vale, vale, vale. Perfecto. Vale, más cosas. Y luego lo bueno que tiene este sistema es que no hace falta ninguna maquinaria. Pues unas tijeras... Y tener buena mano, imagino que habrá que saber hacer las cosas. Ah, mira, importante el rodillo. Yo sé que... Y un aplicador homologado. ¿Qué es el rodillo? ¿Para qué nos sirve el rodillo? Cuéntanoslo. Para cuando pones el flashing, pues tienes que apretar, diríamos, para que quede bien vulcanizado. Vale, luego lo vemos. Vale. Luego vemos. De momento, mira, como todavía falta un poquito para que vayan a colocar el resto de la lámina, vamos a cortar. Y luego hacemos otro trocito cuando ya... Me voy a tener que ir, ya os dejo con Enrique. Pues aquí estamos, Joaquín y yo. Bueno, y todo el resto que estamos aquí arriba viendo cómo se hace esto. Que está pegando un sol de justicia que le nos vamos a poner morenitos hoy, Joaquín. Sí, sí. Imagino que estáis acostumbrados. Nada, que luego os sigo contando cosas. Venga, hasta luego. A ver. Yo tengo que pinto el que tengo que arreglar con la fonteta y a importármelo para que a su beca.